Bueno, va a ser un rival duro. Creo que tenemos que ir a ganar, embalaídos con nuestra gente. Creo que tenemos que conseguir los tres sí o sí, para dar otro paso más. Al final venimos de una victoria muy buena, mucha alegría, pero creo que nos queda mucho camino por recorrer. Nada está hecho todavía y creo que hay que empezar desde el próximo partido, que es contra el Rayo, e intentar ganar.